¡Qué cojones acabo de ver! Y vamos a jugar no sé qué, es súper guay porque Uno, se te ve el blumero, dos, eres todo pesado Y tres, si el tío te ha dicho que no, te ha dicho que no Si alguno de estos juega, yo que sé, imagínate El Canecro se pone a jugar ahora en Mike 2 Y dice, a ver, canales en español, no sé qué Aquí yo Canecro, además echamos unos games Picha, como pa' no, como pa' no, ¿sabes? Me refiero a qué tontería sería decirle que no O no buscar, querer jugar con él Pero tampoco es cuestión de ser topesado, ¿sabes? Y a lo mejor de ahí, ahí, pues Si ya, si haces más contactos, lo que sea Puede ser más fácil pegar un bun, como has dicho, pero O eso, o hacer clips virales en TikTok El problema es que Eso no va a pasar nunca porque, uno, no voy a subir TikToks Y dos ¿Quién coño va a hacer un clip viral de Mike en TikTok, brother? ¿Sabes? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Los videos YouTube consiguen monetizar? Hombre, claro, cabrón En YouTube, la verdad que Se gana bastante más de lo que me esperaba en un primer momento No ganas para hacerte multimillonario con mis repros, evidentemente Pero es un dinerito bastante interesante La verdad ¡Coño! ¡Joder! Puto susto me ha dado, tío Si dar cringe en internet te solucionaría la vida, la harías Es que no sé Me refiero ¿Qué es dar cringe para ti? ¿Sabes? Porque a lo mejor lo que hago ahora A lo mejor le da cringe a mucha peña Pero a otra mucha peña no, ¿sabes? Mientras no me lo dé a mí Que es lo importante Pero... Eso, sería no dármelo a mí, ¿sabes? Y ya está Y ahí ya, pues Te acertaría cualquier cosa Dice No, tienes que subir 50 vídeos en TikTok 40 stories en Instagram De tu día a día Todos los días No sé qué Con música de fondo Tienes que hacer un Get ready with me para la universidad No sé qué Hazte una paja, hermano Si te crees que me voy a poner a hacer eso ¿Sabes? Hazte una puta paja, hermano Si te pagaran millón Lo harías como todos Hombre, a ver Me refiero Si no estoy haciendo nada Que sea O sea, si me dan 50 millones A lo mejor me lo pienso, ¿sabes? En plan, para suciarme la vida Al 100% Lo firmo Pero como no va a pasar Pues no Pero... También habría que ver Cuánto tiempo aguantas Hacer eso, ¿sabes? Si me das el sueldo de Neymar Igual sí me lo pienso Mientras no le esté haciendo daño a nadie Picha Esperamos Nadie te va a poner en ese supuesto ¿Sabes? Ok O sea Para llegar a ese supuesto Tendrías que hacer un carajo de cosas Que dan cringe Por lo menos a mí Para llegar a ese punto Y luego ya tener la vida solucionada Y seguir haciendo eso, ¿sabes? Pero... Pero... Pese a ti No solo ¿Qué cojones acabo de ver? Supongo que el Town Te estaba down Si para la mierda que has hecho Te vas a llevar el Blue Los cojones, loco Maidob ayuda bastante a repuntar views Ya veremos, tío Ya veremos A ver que se cuece Yo unos games con el Canegro Me he hecho for sure, cabrón Ay, no le doy el básico, tío Honestamente lo dudo Sí, yo también lo dudo Me refiero Vamos a tener todos mucho más viewers Pero porque es un juego nuevo Y toda la peña De Mike lo va a querer ver Pero sinceramente No creo que se mantenga Me refiero Para empezar es un juego de Hi-Rez Y segundo es un MOBA Un MOBA que no es el LOL Entonces Ya partiendo de esa base Va a tener menos viewers Que es normal Escuchad que hay que opinar Que en Mike 2 era Overwatch 2 Perfecto Por entonces no lo va a jugar Si esas son las primeras impresiones Y no ha salido ni el juego todavía Tú imagínate, cabrón Como vea El... Como vea el panorama De todos De toda la comunidad De imbéciles Y no sé qué No sé cuánto Tú espérate, cabrón Tú espérate Tú espérate Tú espérate Los de Hi-Rez Sí, los de Hi-Rez Tuvieron la posibilidad Con el Real Royale Que lo estaba jugando Ninja En vez del puto Fornite, tío Y los de Hi-Rez Preferían invitar a gente De su puta... De su puta comunidad Y amigos de enchufados Y no sé qué No sé cuánto A los torneos Antes que a gente Top, top, top ¿Sabes? Es lo que hay Y no sé qué coño hicieron No sé si cambiaron El juego entero Pero... Dejó de jugarlo Todo Cristo De repente Entonces... De tenerlo todo Para que ese juego brillase A tenerlo... A no tener nada Fue muy bien Hi-Rez Pueden aprender Sus errores Ya, picha Pero es que Llevan cometiendo errores Llevan cometiendo Los mismos errores Diez años ¿Tú crees que esa gente De verdad Ha aprendido Sus errores Como han dicho? O sea, te digo yo que no Poco se está hablando Del gameplay más suculento Que me estoy sacando Igualmente Hay resolvido en Might 1 No hay igual Pero eso tenía que pasar Si o si O sea, Might es un juego Que... Que si para casual Si tal Duraría Otros 10 años Si quieres ¿Sabes? Con 15.000 Players De arenas Y de... Y de clases Y no sé qué No sé cuánto Pero ¿Quién cojones De Hi-Rez Quiere eso? O sea, tienen que reinventar Y... Y ya está En cuanto siga dando dinero O sea, en cuanto deje de dar dinero Lo dejarán de lado Sí que es cierto Que el marketing de anunciar el juego Todavía Cuando no lo tienen Ni la mitad hecho Y que... En Might 1 todavía está aquí Y tal Pues hombre No ha sido la mejor idea Han intentado crear hype Y lo que han hecho es que No jueguen Might 1 Ni el Tato Mira los viewers Como están, ¿sabes? No es que no jueguen Es que no interesa, ¿sabes? Porque está interesante En Might 2 Sí, muy bien No sé qué Pero... ¿Cuántos... ¿Cuántos viewers hubo En Might 2? De media Eh... 5.000 Cada persona Que hacía Might Durante... ¿Una hora? Luego qué Pues exactamente lo mismo Ya cuando se ve En Might 2 Se está... Se estabilice La cosa y demás Pues ya Interesará más Pero... Es lo que hay Talos de Ghost Nunca vio la luz Otro gran juego de Hagrid Como el Divine Knockout Después de tantos años Que arreglan los servers Hombre, y menos ahora Cabrón Si un tío Si un ruso de mierda Te puede tirar El game Sentado en su casa No es serio, tío ¿Sabes? No es serio Que un nota Para hacer eso Y eso yo solo Lo he visto Cuando me desbanearon Que empezara a haber Un carajo de hackers Y no sé qué Porque ahí ya Supongo E intuyo Que ya empezaron A trabajar Con el tema De Might 2 Entonces Decidieron un carajo Más de recursos Para La creación De Might 2 Que de mantener Las cosas en el Might 1 Porque yo nunca había visto Yo nunca había visto Habría visto Como mucho Uno o dos hackers ¿Sabes? ¿Qué crees que debería hacer Hi-Rest? No ser Hi-Rest Blanc Hacerse un Excel O un Word Lo que quieran Una presentación PowerPoint Que le haga el becario Y que mire y que diga A ver ¿Qué hemos hecho Durante estos 10 años Que hace una mierda? Esto, esto, esto Y esto Venga Lo ponemos en rojo Que hemos hecho bien Durante estos años Y lo ponemos en verde La lista será Un 50% O sea, un 50 Un 80% rojo Y un 20% En verde Lo normal Es que al principio Fue todo rojo Y luego a partir de ahí Un poquillo más en verde Pero bueno No fue así Fue todo rojo al principio O sea Todo verde al principio Y luego todo rojo Por lo que sea Y lo que deberían hacer Es coger el puto Excel S Ver cuántas veces Le han cagado Cómo le han cagado Viendo la respuesta De la gente Y demás Y no volverla a cometer ¿Lo vas a hacer? No ¿La vas a volver a cagar? Sí Ellos han dicho Que no la van a volver a cagar Sí La van a volver a cagar Sí De alguna manera u otra La van a cagar Que yo piense O que yo quiera Que no la caguen Es otra cosa Es lo que hay Menos pagar colaboraciones De mierda De Skins Day Girls Y no sé qué No sé cuánto Y pagarle a streamers De verdad Con una comunidad Fuerte Que vayan a jugar Al juego Y la gente se quede No hubo Un carajo De españoles Cuando Willyrex Y Vegetta Y todo esto Jugaban en la Season 1 Y la Season 2 Y no sé qué En vez de gastarse el dinero En hacer esas mierdas Porque no les pagarán poco Precisamente Se podrían haber gastado el dinero En pagar las streamers De verdad Que les mole el rollo De MOBAs De SMITE Y tal Y que su comunidad Sea fiel Y no se descarguen El SMITE Un día Y lo vuelvan a dejar Al día 2 ¿Sabes? Tampoco te renta Para la gente Que juega este día Y después A trabajar por culo Pues a eso me refiero Cabrón Tú le vas a pagar Tío A un tío Que nada más Que hace Imagínate Me lo invento Una tía que hace Música Un tío Que streamea Fútbol Y yo que sé Tío Y otro tío Que juega A la G3 ¿Tú de verdad Le vas a pagar 20k 10k Lo que sea Para que Coja sus 5000 viewers 10.000 viewers Lo que sea Y se ponga a jugar SMITE una semana Y no vuelva a tocar El juego más ¿Eres tonto? Pues eso es lo que hicieron La Virgen María Con la Tena Se supone que hay gente Que estudia marketing Siento decirte Que en Hi-Rez He estado un poco Como España Un poquillo En plan Un poquillo El que lo quiera entender Pues lo entenderá Muy bien En Rata 2 Que el picha A los del Rise of Legends Le funciona El que El tema de las promos Picha Pero es un puto Gacha Cabrón Me refiero Es un gacha 10 Si jugaras El solo Harías la Will Con Melona No Yo creo que Tienes que ir Full power ¿No? Es que cabrón A mí A mí me hace gracia Tío Me hace gracia Porque me acuerdo Lo que le hicieron Al Summit 1G este Yo lo conocía De hace 10 años De cuando jugaba Al counter Y tal Pero no sabía Que seguía siendo Tan famoso Y tal O sea 10k viewers Es una locura De media Haciendo lo que hagas A mí es que me hace gracia Tío A mí es que me hace gracia Eso El pavo Se pone a jugar En Might No le pagan No le hacen ninguna Probo No sé qué No sé cuánto Y de repente Tiene En todos los putos games Da igual Que game Da igual el nivel Da igual lo que sea Y los de Hyres Lo permiten Me refiero Tienes un tío Que tiene 10k viewers Que está jugando A tu juego Por la cara Y no le estás pagando Y encima Se está teniendo A sus amigos Que también tienen 4.000 5.000 viewers Porque yo vi a gente Que no había visto en mi vida Ahí En Might Que tenían No sé cuántos millones De followers Y un carajo De viewers Mínimo 4 cifras Y los cabrones Estaban siendo troleados Todo el rato En plan Les estaban goceando Todos los games No sé qué No sé cuánto Y los de Hyres Estaban tranquilos En plan Yo no sé Qué habrán hecho Internamente Pero Externamente Por lo menos Lo que se veía era Picha No te estoy diciendo Le chupes el nabo Al streamer Pero un poco De preferencia Al treatment Tienes que tener Porque tu juego No es el LOL ¿Sabes? Y de repente Tenías 20.000 30.000 Personas más Viendo el juego Y por lo que sea Por lo que sea Le estaban Jodiendo la vida En todos los games Que jugaba Y tú mirando Tan tranquilo ¿Me lo explicas? Qué locura Tío El problema De colaborar Con gente Juega al LOL Es que lo iban a comparar Con Smythe Y puede perder mucho Yo tengo Mucha gente Que me ha venido Y me ha dicho He jugado al LOL Y a Smythe Muchos años Y prefiero Un millón de veces El Smythe Cada uno Tiene su opinión Si va a perder Por mucho Es porque Han jugado al Smythe Dos días Y al LOL Lo llevan jugando Seis años O diez ¿Sabes? Picha Smythe es un juegazo Tío El tema De los dioses Está muy bien El modo conquista No sé qué Me refiero Está muy bien Está muy bien Pensar la idea ¿Qué pasa? Que lo lleva Hyde O sea A mí me parece La idea De Smythe Una ideaza Tío Pero La lleva ¿Qué puede hacerse con Beast? Y eso es un problema Como se ha podido ver Durante todos estos años Y mira que tienen Todo el feedback De la peña Pero es que no la hacen Ni puta gas Ni puta gas Volta a ser Ole ¿Dónde ha caído la rata? Si los doñes en Dolph eran doñes en May otra cosa sería si cualquier empresa fuera dueña de May me deja ir pues a lo mejor el juego no sería tan bueno puede ser pero en la toma de decisiones 100% sería mucho más mucho más diferente y por ende mucho mejor pero bueno es lo que hay ¿Qué dice Lirium? ¿El problema no es el juego? para nada o sea que tenga bugs o lo que sea picha o sea ¿tú me estás diciendo que de verdad el juego es injugable? no es cierto que hay un carajo de hackers comparado con antes pero es que antes había uno cada 10.000 partidas ahora hay uno cada 100 eso es inviable pero el juego no es injugable que hay muchos trolls que se banean por cosas por tonterías y luego hay otras personas que deberían estar baneadas que no están baneadas sí que content creators importantes de May deberían tener un contacto directo para banear a gente sí y no lo digo por mí que también en plan a mí sinceramente me importaría menos uno trabajar para hackers por 50 gemas al día y ver replays y tal 3 días a la semana y las vemos aquí en directo y decidimos ¿vamos a banear a este tío? sí no en plan rollo objetivo ¿sabes? sin ver nombres ni nada a ver qué coño está pasando rollo como en el counter y yo el counter no tenía o me lo estoy inventando de hace bastante o sea 100% porque yo he visto bastantes no sé si no sabéis lo que digo ¿cómo se llama tío? lo de Overwatch se llamaba básicamente te ponía una partida de un tío que tenía muchos reportes y tú tenías que ver si ya era cheto o no y lo hacía a la comunidad ¿por qué cojones no pueden implementar algo así pero en tema de comportamiento ¿sabes? que se vea el chat y todo me refiero ¿cuál es el problema? espero que no se lo den a todo el mundo evidentemente que lo haga gente importante que le haga el warchi que le haga incong en plan que le haga gente que no se ha metido nunca en ningún fregado o que sea gente chill y tal seleccionados por hi-res o que la comunidad vote lo que sea algo así para Mike 2 aprovechando que al principio iba a tener más viewers bajaste dos tonitos oh delirium muchas gracias loquete mejor pagarle 40k a VTubers es que literal el problema no es que sean VTubers el problema es que que tipo de contenido hace esa gente que son VTubers que hacen exactamente dibujar o que jugar a Mike no jugar a rollo algún modo o lo que sea no ¿sabes? ese es el problema de verdad vaya ulti dolor un cabrón en toda la puntita en el Mike 2 tienen que arreglar todas las cadadas que han hecho en el Mike 1 ¿cuál es el problema? que levante la mano quien piense que lo van a hacer de verdad veo a cero personas con la mano levantada Killo poco se habla de este pedazo resubido